Cuando tienes soluciones a tu alcance, la vida es más simple. Con la App Protección puedes generar certificados y constancias, consultar saldos y extractos de tus productos y hacer retiros de pensiones voluntarias de la manera más directa y segura. Descarga ya la App Protección en Google Play o App Store para hacer tus trámites de pensiones y cesantías. Solo debes generar tu clave y registrar tu correo electrónico. Conoce más de acceso directo a nuestra plataforma de canales de servicio en protección.com slash acceso directo.